¿Qué tal Robert Pattinson y esta nueva versión de Batman? Como Bruce Wayne me gustó mucho, tiene poco tiempo en pantalla pero cuando aparece el trauma de sus padres está muy presente. Su legado como Wayne es algo que le puede ser muy pesado y por eso está más dedicado a ser Batman, creyendo que puede ayudar mucho más bajo una máscara sin ser evidenciado como el príncipe de Ciudad Gótica. Ese enfoque me gustó porque habla como Batman es la verdadera identidad y ahora Bruce Wayne es la máscara. De hecho decide salir como Bruce Wayne solo para beneficiar la investigación de su alter ego. Y como Batman igualmente fue excelente, como Matt Ripps lo prometió tenemos a un Batman un tanto inexperto pero que aún así en conocimiento y claro en habilidades está muy por encima de un policía. Lo más importante es que por fin tenemos una versión que se destaca mucho más en ser un detective. De lo que más me llegué a quejar en el pasado era por la apariencia del traje, pero que en la película funciona mucho mejor, es bastante funcional, esconde buenos detalles, los gadgets utilizados son excelentes y curiosamente están ocultos a plena vista en el traje como la navaja y o batarang que está en el pecho. Vamos, hasta viene oculto este traje extraño que utilizó para planear. También hay que destacar que este Batman respeta el código de no matar ni usar armas, aún así sigue siendo brutal en sus golpes, poco a poco aprendió que la venganza no es la solución ni el motivo correcto. Esta versión de Batman con una película, al menos para mí, está en primer lugar junto a Ben Affleck, ya que no pueden ser comparados, son dos enfoques muy distintos, pero ambos enfoques me gustan demasiado. Pero esa es mi opinión y claro puedes hacerme saber la tuya en los comentarios. Y sin más que decir, yo me despido. Soy J.S.A.L. 52 J.S.A.L. 52